5, 4, 3, 2, 1, va, izquierda 5, 5 larga fe, para derecha 5 larga fe, todas fe, todas, salen izquierda 5 fe en Bahia, 5 fe en Bahia, para derecha 5, muy izquierda 4 media rápida, salen derecha 5 team, 5 team, para izquierda 5 fe, vamos, derecha 5 fe, muy derecha 4 rápida, más salen izquierda 5, 4, 5, 20 metros, derecha 3 corta rápida y 50 metros, derecha 1, 50 metros, derecha 1, sitio abrirse. Muy bien, izquierda 5, poco, cierran golpe de Bahia, 4 por interior, posible fondo, y 20, posible fondo y 20, derecha 5 fe, toda, para izquierda 5 fe, para izquierda 5 fe en Bahia, otra vez y 60, derecha 5 larga fe, todo, 70 botes en recta, para izquierda 3 corta rápida en Bahia, 3 corta rápida, salen derecha 3, muy izquierda 1, muy izquierda 1, sitio. Muy bien, 30 metros, zona muy rápida, derecha 5 fe y 100, fe y 100, para derecha 5 media fe y 60, 5 media fe y 60, para derecha 5 fe y 30, fe y 30, para izquierda 5, para derecha 5, para derecha 5, para doble izquierda 5 fe en Bahia, doble izquierda 5 fe en Bahia, 30, derecha 4, muy ojo frenar, derecha 2 corta Tom, 2 Tom mala, para izquierda 2 rápida más, la izquierda rápida más, salen derecha 5, muy izquierda 5 bote, para izquierda 5 fe otra vez, muy derecha 4 corta rápida Tim, 4 rápida Tim, para izquierda 4 fin menos, fin menos, Tim Bahia, salen derecha 5 fe, derecha 5 fe, 40, zona rápida, muy bien, derecha 5 fe 50, izquierda 5 fe Tim, muy derecha 5 no Tom, 5 no Tom y 70, derecha 5, para izquierda 5 fe en Árbol, para derecha 5 fe, Salen izquierda 5, para derecha 5 Para izquierda 5, para derecha 5 Fem, vaya y 60, Fem, vaya y 60 Para izquierda 4 corta rápida más y muchos metros Metros 40, cruce izquierda 2 Rápida, 2 media rápida Salen derecha 2, media rápida Más team, rápida más team 30, para izquierda 4 larga Cierra en portilla, 3 por interior Y derecha 5, Fetim 70, Fey 70 Muy derecha 5, para izquierda 3 Cierra tarde, tarde en hierro 2, media team En hierro 2, media team Muy derecha 3, larga Muy izquierda 2, media team por interior 2 team por interior, para derecha 3, media team Salen izquierda 5, Fey 20 metros Fey 20 metros, izquierda 3, media Muy derecha 2, Team 3-2, 3-2 Salen izquierda 5, Fé Muy izquierda 3, corta rápida más Corta rápida más, la siguiente por interior Para derecha 2, Team Muy izquierda 2, Team Para derecha 5, tarde derecha 2, corta Derecha 2, corta tarde, para izquierda 2 Muy derecha 2, media Tom 2 Tom mételo muy izquierda 2 corta rápida por interior es rápida por interior, muy rápida para derecha 5 Tim, para izquierda 3 larga Tim todo 3 larga Tim todo muy bien, para derecha 3 Tomás mételo, Tomás, para izquierda 2 larga patina por interior, 2 patina por interior para derecha 5 F 5 F, muy izquierda 2, 5 2 5 2 para derecha 3 media Tim, 3 media Tim para izquierda 4 posible fondos, fondo para derecha 5, izquierda 3 larga cierra 2 no Tom Marqueta Cierra 2, no Tom, Marqueta Salen derecha 2, Tim, 2, Tim Salen izquierda 5, C Para derecha 3, media Tom, 3 Tom, mételo Para izquierda 3, larga, rápida, aguantar 3, rápida, aguantar, 60, izquierda 3 Corta en casa, muy frenar Derecha 2, no Tom, muro, 2 rápida, no Tom, muro Rápida, no Tom, muro, y 40 metros, cruz izquierda 2 Vamos muy bien, cruz izquierda 2, salen 5, C En 5, C, vamos ya, 5, C Y 30, derecha 3, media, rápida, no Tom Rápida y sale abierto 20, para izquierda 3, media Tom 3, media Tom, para derecha 3, Tom más La derecha es 3, Tom más, la derecha es 3, Tom más Para derecha 3, larga, Tim, 3, Tim Esta es Tim, para izquierda 3, cierra 2, Tom sucio 3, 2, 3, 2, 20 Derecha 3, Tom sucio Muy izquierda 2, sucio, 3, 2, 3, 2 Salen derecha 3, rápida Tom Estas son rápidas, 3, Tom rápida, para izquierda 3, Tom rápida Para derecha 3, menos Tom 3, menos Tom, y sale izquierda 5 3, menos Tom, y sale izquierda 5, zona rápida Derecha 5, C, toda 40, izquierda 5, C Para derecha 5, en Vaya, cierra 3, Tim Vaya Con ritmillo, cierra 3, eh Con ritmillo, 40 metros, izquierda 1, patina Muy bien Muy bien Salen 100 metros Izquierda 5, Fetoda Fetoda, muy larga Para derecha 3, Tom más alta Muy izquierda 3 Para derecha 5, muy izquierda 4 Y frenar derecha 1, Tim Vaya Y frenar derecha 1, Tim Vaya Muy bien 40 metros Salen en zona rápida Izquierda 5, para derecha 5 Para izquierda 5, Fey 100 Fey 100 Para izquierda 3, media rápida Tarde derecha 2 3 rápida y tarde derecha 2 Tim Vaya Salen izquierda 5, Fey 50 metros Fey 50 metros Izquierda 3, muy derecha 2, Tom Fin 3, 2 Tom Fin la derecha Salen izquierda 4, rápida más Para derecha 5, 4 rápida más Para derecha 5 Para izquierda 2 Izquierda 2 por interior Para derecha 3, larga Tim Abre salida 200 alzado, visto fondo Izquierda 3, media rápida En seto por interior 3 rápida en seto por interior Y 50 metros Izquierda 4, media rápida En Vaya Es rápida en Vaya 30 Para izquierda 4, muy derecha 2, Tim Vaya 2, Tim Vaya 50 metros Rasante fondo por medio Y hay 30 metros Derecha 3, en poste rojo No Tom 30 Izquierda 2, larga Tim Es 2, Tim 2, larga Tim 40 Izquierda 5 Cierra tarde, tarde en cinta A 2 menos patina Tarde en cinta 2 patina Aquí 2 patina Para derecha 2, K2 Segunda abre 2, K2 Segunda abre Para 50 Derecha 3 Botes estrecho 3, media Botes estrecho Para 20 Izquierda 4, larga rápida Tarde, tarde Derecha 1 4 rápida Tarde, tarde Derecha 1 Eso es, dale a cómodo Derecha 5, Fetoda está abajo Vamos ya, Fetoda está abajo Para izquierda Para izquierda 5, Fetoda Derecha 5, frenar Izquierda 2, media Tim 2, media Tim Y 30 metros Derecha 5, Fetoda 30 metros Derecha 5, Fetoda 40, derecha 4, rápida Más en valla Para tarde Izquierda 3, tierra 2, larga En salto patina salida Dos patina salida Y abre Bueno, vamos Dos patina salida Y abre 10 mejor Para 30, Glorieta Para izquierda 2 Izquierda 2, larga Derecha 3, larga rápida 3, larga rápida Para derecha 3, media 3, media Ojo, cruce izquierda 3 Cae en derecha 3 Corta Salto interior Para derecha 4 Y zona rápida Izquierda 4, abre 4, abre 30 Derecha 5 Para izquierda 4, larga Rápida, aguantar con ritmo 4, aguantar con ritmo Para izquierda 5, Fet en puente Fet en puente Y tarde, tarde Izquierda 3, team Rápida 3, team Para 30 Derecha 5 Para izquierda 3, corta Rápida Para derecha 3, larga Cierra tarde en esta casa 2 Corta team 2, corta team Tarde, corta team Mételo Para izquierda 3, corta Abre, 4, larga Toda Para derecha 4, rapidísima team 4, rapidísima team 50 Derecha 5 Para izquierda 4, larga Rápida con ritmo Para derecha 5 Para izquierda 4, corta Rápida team Para derecha 3, larga Rápida Tom, sucio 3, Tom, sucio Para tarde izquierda 3, no Tom 3, no Tom Salen derecha 5 Izquierda 5 Para derecha 4, cierra Tarde, tarde A 2 en destacas Tarde, tarde Team Y salen izquierda 5, Fet 5, Festa arriba Para izquierda 5 Fet, muy derecha 5, Fet y 30 Todo fondo y 30 Izquierda 5 Para el letrero izquierda 3, no Tom 3, corta, no Tom Para derecha 3 Rapidísima, muy rápida Y salimos Sal ganando carretera Muy rápida Para derecha 3, estrecho en casa Cae en izquierda 5 3, estrecho en casa Cae en izquierda 5 40, izquierda 5 5 en casa Muy derecha 4, rápida Cierra en árboles a 3, Team 3, Team Para izquierda 5, Fet toda 3, 5 Larga toda, Fet Derecha 4, muy izquierda 3 4, muy izquierda 3 Para derecha 3, rápida Team 3, rápida Team Cae en izquierda 5 3, 5 Para derecha 3, larga Cae en izquierda 5 Lo mismo 3, 5 Patina salida Patina salida 20 Izquierda 3, patina más 3, patina más Abre, vamos Trázalo bien Tranquilo Y fondo ya 40, izquierda 5 Derecha 5, Fet Para izquierda 4 en seto Muy derecha 3, rápida Bot interior 3, rápida Bot interior Para izquierda 3, menos Team 3, menos Team Derecha 2, larga, rápida 2, larga, rápida Ya abre Para izquierda 5, Fet Hasta abajo 50 Izquierda 5, muy derecha 1 Muy bien Muy bien Cómodo 80 Derecha 5 Algo dura la dirección Ah, vale Para izquierda 2, media Team 2, media Team Salen derecha 5 2, 5 Para izquierda 3 Cierra tarde 2 3, cierra tarde 2 Media Derecha 3 Muy larga con metros Venga 3, muy larga con metros 3, muy larga con metros Noto Marqueta Para 30 Derecha 3, media otra vez 3, media Para izquierda 2, rápida En valla 2, rápida Team Valla Salen derecha 5, Fet Derecha 5, Fet 40 Derecha 5, Fet En valla Fet y 20 Frenar en izquierda 4 Derecha 2, mala Para izquierda 4 Muy rápida esta meta 9, 0, 6 7, por ahí 12 iz True 19 29 21 23 24 22